Como todo en la vida, siempre hay un lado positivo y otro negativo. Las lluvias son catastróficas para algunas personas, por las inundaciones, por la falta de un techo donde cubrirse, o simplemente porque no es muy agradable salir a mojarse. Para los penquistas, este invierno ha sido más frío y lluvioso que el anterior. Yo creo que estamos ahí en el término medio, pero si viene un poquito más, que no cause daño a la comunidad, estaría todo bien. Demasiado, mucho más. Harto, 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 sí, más de lo normal. Para algunas personas es bueno y para otras personas igual les afecta, sobre todo para la clase más baja que están en situaciones más necesitadas. Uy, ya me acuerdo cuando los temporales eran inmenso, granizo. ¿Esto no es nada entonces? Nada, nada. Más de alguno ha escuchado esa frase, ya no llueve como antes. El año pasado solo cayeron 361 milímetros de agua en Concepción, mientras que ahora llevamos casi el doble, 532 milímetros. Por eso la percepción de la mayoría de los penquistas indica que ha llovido mucho más. Lo cierto es que aún estamos con déficit. Hemos tenido la posibilidad de ver información sobre también agua acumulada en forma de nieve en la cordillera, que nos da una previsión de más agua para la época en que más la ocupamos, que es en el verano. Podemos estar más tranquilos porque vamos a tener más disponibilidad de agua que la que tuvimos el verano pasado. Pero como nosotros siempre indicamos que llueva es bastante positivo, se alivia este proceso de sequía, pero tenemos que, no podemos olvidar que esta sequía tiene ya más de una década. La sequía más larga de la historia de nuestro país. Según los expertos, debería llover al menos una década para terminar con ella. De todas formas, estas lluvias ayudan, pero sería este fenómeno el más beneficioso. Eh, me pregunté si podíamos venir a conocer la nieve porque no la conocía. No, para la gente es muy lindo. Para divertirse, mismo yo en la mañana no quería ir, pero mi esposa me dio al cerro a jugar. Estamos disfrutando un momento y qué precioso se ve en este momento que está cayendo copiosamente. Para los animalitos sobre todo es una epidemia, pero para la naturaleza, para como estamos viviendo, es algo bueno que está cayendo porque permanece más en la humedad. Por asunto de las aguas que se están mermando demasiado, ya esto ya mantiene el agua más a flote. Una situación que no ocurría hace cuatro años y que mantiene felices a los vecinos del sector. El que recordemos vive un déficit hídrico de al menos 20%. Pero este fenómeno podría también traer consecuencias negativas. Hay que tener cuidado con la conectividad. Hasta el momento la ruta está habilitada, estamos en directa coordinación con el Ceremi del MOB. Tenemos algunos problemas de agua para consumo humano que han sido solucionados por el municipio. Estamos trabajando en directa coordinación con la Junta de Vecinos y también con la Ceremi de Agricultura porque estamos preocupados por el daño que puede causar esto a la agricultura familiar o de sustento, que es lo que practican nuestros vecinos y vecinas de Santa Juana. Así que tenemos que seguir el fenómeno con atención. Una blanca jornada en la comuna que sorprendió a todos. Para los expertos, situaciones como esta serán beneficiosas, sobre todo durante el verano. Y respecto al lado negativo, las autoridades ya se encuentran trabajando para que las principales actividades económicas del sector, como la agricultura y la ganadería, no se vean perjudicadas.